Bueno, familia, ¿saben ya qué van a tomar de comer? Sí, mira, a mí me va a traer un calamarito a la plancha. Y a mi mujer le va a poner una buena chuleta de ternera. ¿Quiere que se la pasemos por la piedra? Te va a decir que le duele la cabeza. Marero. ¿Qué pasa? Vamos a ver, llevamos una hora esperando la vuelta. Escúchame, Induráin. Te voy a quedar esperando porque por aquí, este año, no pasa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, ¿no son de aquí? No, somos de Cataluña. Ah, muy bien. Y han venido por aquí de ruta turística y demás, ¿no? Sí, oye. O han venido hoy el día de rabo de toro. El plato típico cordobés. Ah, no, 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 por favor, me está usted tocando la moral, ¿eh? Nosotros somos catalanes y antitaurinos. Ah, no sé, pero bueno, es que también es gratis hoy. Ah, pues venga ese plato, venga ese plato. Bueno, familia, ¿no saben lo que vamos a tomar de comer? Pues sí, yo quiero un pollo a la parrilla y unos calamares a la romana. Eh, disculpe, serán a la romana. Vamos a ver, Andrea, dile al camarero de dónde eres. Pues de dónde Bricefield, de Romania. Camarero. Sí, dígame. Vamos a ver, hace una hora que le he pedido el pulpo. ¿A la gallega? A la gallega no, te lo he pedido a ti, cipote, que no te enteras. Camarero. Sí, dígame. ¿Qué? Que el plato que le habéis puesto a la mesa aquella del fondo. ¿A aquella allí? Sí. ¿Eso qué es? Eso es secreto. ¿Secreto? Sí, cierto. Maite, levántate ahora mismo que aquí en Esteban Educación no tienen ninguna. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué van a tomar? Pues, ¿tapetece ya nos tomamos un vinito? Venga, un vinito mismo. ¿Entendó usted de vino? Hombre, por favor. Han ido usted a parar al mejor sitio. Acabo de dar un curso de vino de sumillé seis meses. Pues mira, pues entonces traete una cerveza que no tenemos ganas de escuchar mierda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué van a tomar? Pues, me va a traer media de brava. Y yo quiero un bocadillo de calamares con mucha mayonesa. ¿Y una cervecita de litro? Disculpen, yo creo que ustedes se han equivocado. Bueno, esto es un restaurante de alto standing. Tenemos la estrella Michelin. Pues bueno, pues trate esa misma mientras esté fresquita. Damos las gracias a Pablo y Maite por haber venido. Y os lo esperamos en... Tiguas New Age. ¡Gracias!